Bueno, estamos en el Centro Permanente Hogar Agrícola, donde, recordemos, funciona hemoterapia. Por el momento, la doctora Cecilia Celoto me va a contar un poco, bueno, cómo están ahora justamente con la donación de sangre, que recordemos siempre es tan importante, y se agrega esto de la donación de plasma. Vamos a contar un poco de las campañas que se están realizando en los últimos tiempos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, sí, como siempre, estamos haciendo promoción de la importancia de la donación de sangre. Estamos acá en el Hogar Agrícola, Moreno 310. Hemos salido del hospital para el tema de la circulación, y la gente viene mucho más tranquila acá, que es una zona limpia, digamos, ¿sí? Así que estamos de lunes a viernes, ¿sí? De 8 a 12, siempre con turnos. Nos manejamos ahora siempre con turnos, así que seguimos con la promoción de la donación de sangre, que siempre es tan importante. Bueno, agregamos ahora, como vos decías, el tema de la donación de plasma de convalesciente de pacientes que han tenido COVID. Eso estamos llamando después de los 28 días de la alta médica, que es donde ya están aptos para donar. Y bueno, hemos tenido, agradecemos a los que han aceptado venir a hacer las primeras pruebas. Más o menos, son 47 pacientes donantes que se han acercado, ¿sí? De los cuales aproximadamente, ahora, mañana viajan 3 más, pero ya viajaron 5 pacientes, o sea que ya tenemos 8 pacientes que fueron aptos para donar. Es importante saber que agradecemos a la gente y que varios de los donantes han podido ir más de una vez y que por cada donante que va se hacen entre 3 a 5 tratamientos, que a lo mejor uno dice, fueron pocos, pero alrededor de 50 pacientes recibieron plasma de nuestros donantes de acá de Salto. Así que está bien igual, sí, fueron mucho a la cantidad, pero rinden igual. Y bueno, hacen un bien para las personas que lo necesitan. Bueno, esto que decías, que estaban aptos, ¿quiere decir que no todos son aptos para donar plasma luego de tener coronavirus? No, no, no todos son aptos, por eso se están haciendo las primeras entrevistas acá. Eso sí se hace, se hacen las serologías y lo que no dan es la cantidad de anticuerpos que tienen, sí, como para ser donante de plasma. En primer momento se recibían a todos, sí, les sacaban a todos y ahora están seleccionando los pacientes que tienen una carga de anticuerpos por encima de 400. Así que bueno, en general tienen una carga de 100, 200 y bueno, no, eso no son posibles para donar. Así que eso, de los 50 casi que se presentaron, pudimos tener, como les decía, tuvimos, primero viajaron dos, después viajaron tres, cinco, más o menos ocho son los que fueron efectivos. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque uno tal vez no sabe, todo esto es nuevo y no sabe exactamente si todos pueden o no donar plasma. ¿Y los que reciben tienen que tener, por ejemplo, el mismo grupo sanguíneo? Sí, tienen que tener el mismo grupo sanguíneo o, en este caso, al revés, digamos que con la sangre, el que tiene sangre AB es el que puede donar plasma para todos como si fuese cero negativo, o sea, cero. Acá no es importante el factor, digamos, si es positivo o es negativo, tiene que ser mismo grupo ABO. Bueno, y se están haciendo diferentes colectas, hemos sabido que siguen trabajando y siguen estando en diferentes lugares. ¿Cómo les ha ido? ¿Tuvieron muchos donadores? Este año, bueno, salimos, nada más que antes de la pandemia, hicimos dos colectas y recién el día sábado volvimos a reunirnos, que agradecemos, porque tuvimos una, desde la organización hasta la cantidad de donantes fue espectacular, fuimos a Inés Indar con la gente del Rotary Indar. Y la verdad que agradecidos porque fue una campaña bárbara. Desde el principio la gente hizo una buena promoción, obtuvimos varios donantes y, bueno, pasamos. A pesar de todo, que uno tiene que mantener distanciamiento y todo, y no es como las mismas colectas de antes, pero fue maravilloso. ¿Piensan en hacer alguna en nuestra ciudad próximamente? Estamos viendo, no, todavía no tenemos nada programado. Está siendo muy efectivo esto de venir acá al hogar agrícola, lo manejamos como colectas prácticamente, estamos bien. Pero bueno, si alguna entidad, algún club, alguien quiere contactarse y se dan las posibilidades por la distancia social y todo, bienvenido sea. Si alguien quiere llamarnos para iniciar una colecta, podemos hacerlo. Bueno, no sé, aquí la señora que la acompaña y, bueno, también ella que siempre está como muy presente con ustedes. Aparte de ustedes dos, ¿quiénes más están continuamente apoyando o trabajando con ustedes? Bueno, yo tengo dos compañeras más, que es Micaela Sánchez y Sandra Lares. Nosotras pertenecemos al servicio, pero después tenemos un montón de compañeros que nos ayudan en las colectas. No los nombro, porque van rotando y la verdad que siempre estamos súper agradecidos porque las colectas llevan un trabajo importante y, bueno, pero nuestros compañeros están ahí siempre al pie del cañón. Este año está un poco más dificultoso porque, bueno, el trabajo para nosotros es mucho mayor, para todo el hospital, digamos, todo el personal de salud. ¿Cuánto tiempo tarda la persona en venir, donar e irse? Sí, y tardará 40 minutos o menos. Menos. Nosotros estamos dando turnos cada media hora y no se nos juntan, cada hora, perdón, y no se juntan uno con el otro. Así que, sí, no más de 40 minutos. Bueno, y recordar esto, ¿no? Que no cuesta nada, que son 40 minutos y que es importante y muy necesario en estos momentos. Vamos a recordar entonces, ¿dónde están, en qué horarios y cómo la gente puede contactarse para sacar su turno? Bueno, estamos en Hogar Agrícola, Moreno 310, de lunes a viernes, de 8 a 12, y se pueden contactar por Hemoterapia Salto, Instagram o Facebook, y ahí figuran unos teléfonos también. Bueno, y yo quería también hacer formar parte a Zulema, que es parte nuestra, es una enfermera, es recuperada de COVID y futura donante de plasma. Y donante de sangre. Y ella es donante habitual de sangre. Negativa. Bueno, Zulema, entonces, primero obviamente agradecer, ¿no?, por todo esto, por toda la labor que están realizando. Y, bueno, recuperada ya podemos decir que te vemos muy bien. Bueno, me vas a contar un poco, por lo menos, cómo la has pasado, cómo te ha tocado a vos personalmente. Bueno, yo ya tengo el alta del 19 de agosto, la pasé dentro de todo bien, no me compliqué, estuve en mi casa, y, bueno, no tuve grandes síntomas feos como han tenido otras personas. Yo perdí el olfato, que fue donde me saltó la alarma de que tenía que notificarme, porque, bueno, ya tenía compañeras que estaban aisladas y algunas que ya tenían el resultado positivo. Así que, bueno, después de unos días me hizo parón y, bueno, tuve que cumplir el aislamiento. Y, no, dentro de todo estuve tranquila, bueno, tratando de, bueno, por ahí un poquito uno se preocupa porque no sabe al otro día cómo se va a levantar, si va a estar igual, pero no, bien, bien. Y, bueno, y gracias a Dios, contenida por muchas personas. Así que... Bueno, nos alegramos muchísimo, aparte porque hay que aclarar que es personal de salud, que eso tiene un agregado muy importante. Sí, es personal de salud, es enfermera, bueno, está recuperada. Y siempre, este, lo que, siempre decimos y creo que esta enfermedad es lo que más hace es el momento de estar tanto tiempo aislado y solo y, como dice Zule, tener que pensar al otro día cómo va a estar. Creo que el aislamiento es lo peor de esta enfermedad, así que acompañarlos y no dejarlos, digamos, no hacerlos sentir mal porque tienen la enfermedad. Así que, bueno, otra cosa que quería decir, agradecemos entonces a todos, a todos los donantes que vinieron para ser donantes de plasma, que, bueno, estuvieron, la mayoría, este, bueno, algunos no pueden por una causa u otra, tatuajes, cirugías y todo, pero algunos no me he podido comunicar por los teléfonos y ellos quieren donar plasma a los que yo no los pude contactar, fue porque no tuve manera, porque el teléfono que tengo no, este, me han contestado, a lo mejor cambiaron los números y me ha pasado que de una persona para contactar a cinco tengo un solo número de teléfono, o sea que pierdo, no me comunico con ese número de teléfono y pierdo los demás, así que si quieren, este, comunicarse o contactarse por Instagram o Facebook a Hemoterapia Salto, los que ya pasaron 28 días y yo no los he llamado, ha sido por esa causa, no los he podido localizar con los teléfonos. Y agradecer a los que vinieron, como dije antes, y a los que fueron a donar, Walter, Rubén, Liliana, Daniel, Hugo, Alexis, fueron los que ya fueron, Walter, Daniel, Walter, este, bueno el papá de Walter ahora no me sabe, Rubén, Walter, Rubén y Liliana ya fueron dos veces. Ahora Alexis va a ir por segunda vez el viernes y mañana viajan otros tres donantes de plasma al Hospital de General Rodríguez, así que muchas gracias a ellos también. Bueno, excelente, mujeres, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, muchas gracias y que tengan buen día.